Desde que entró a Vamos con Todo, se la ha conocido por sus comentarios directos. Meche Pacheco, sin pelos en la lengua, se muestra como una persona frontal y sincera. No, no, no. Una cosa es ser venenosa y otra cosa es tener comentarios claros. Siempre voy a decir que a todo el mundo le gusta la sinceridad hasta que encuentra a alguien que la practica. O sea, nunca me he metido a hablar mal de nadie. Yo simplemente, como digo, ahí te la dejo boteando. O sea, hago la pregunta porque hay que ser bien claro. Y algo que yo tengo es que Leo entre en líneas. Yo siempre estoy atenta, escuchando, a ver qué es lo que dice para hacerte preguntas acerca de eso. Pero de ahí que yo haya hablado mal de alguien, no. Pero muchos de sus excompañeros están preocupados. En especial, Jonathan Estrada. Ya que la peli negra presentadora sabe muchos secretos. Ahora sí, cuidado con el veneno porque eso, hombre, es una víbora. Cosas de Jonathan Estrada, ¿será por eso que él está preocupado? Mira, él tiene miedo de que tú puedas abrir tu boquita porque dice que él sabe, tú sabes muchos secretos de Jonathan Estrada, de Don Day y de algunos de tus excompañeros. Tienen muchísimo cuidado. Este, no, 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 no. No, 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 no. Meche Pacheco se ríe, se da una risa ahí de que sabe las cosas. ¿Por qué te ríes, Meche? Mira, el combo fue como las velas. Lo que pasó en el combo quedó en el combo. Yo, hasta ahí nomás, no jamás voy a decir nada. ¿Para quién puede vivir su vida como le dé la gana? Siempre voy a respetar la vida y los pensamientos y la manera de ser de todo el mundo. El día en que se metan conmigo, entonces ese día sí saltaré. Ahí sí realmente vas a ver a la lengua venenosa y ahí sí realmente se me olvidan todos los años de educación que tengo. Tiene gratos recuerdos de todos sus compañeros. Y aunque sabe muchos secretos, no piensa abrir la caja de Pandora. Es un excelente hombre, es un excelente hombre. Yo lo extraño muchísimo. Todavía seguimos hablando y de verdad espero que le vaya súper bien. Y si algún día el canal lo quiere contratar, tráiganlo a mi compañero. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!